¿Con quién pasarás la noche? ¿Con quién estarás durmiendo? Me siento contentísima, de verdad que vengo a los tiempos y yo sé que en algún momento y recuerdo haberme presentado acá en Catamayo con la agrupación Tierra Canela y de verdad que para mí es un logro y es un honor estar ahora acá como solista. Me siento contentísima en estos cinco años, como solista hemos hecho muchísimas cosas, ha sido muy duro, ha sido muy difícil, muy sacrificada esta profesión y ahora como solista mucho más difícil y me siento feliz porque esperamos pues del apoyo de mucha gente, ha habido en muchas ocasiones que han querido traerme y pues al fin lo hemos logrado, hemos estado ya por acá y esperemos que sea una presentación con éxito. Está lindo, me encantó la discoteca, es grande, es bonita, me gusta mucho, el aeropuerto está muy bien, también me, bueno me gustaría visitarlo porque estoy recién llegadita, recuerdo Catamayo en, qué sé yo, muchos años atrás, tal vez unos siete años atrás o nueve años, no lo sé, pero me gustaría ver cómo está ahora, algo que pude ver desde el avión, se vio súper chévere y esperemos, esperemos que pueda conocerle un poquito más porque tengo una agenda un poquito apretada en este momento pero tengo que viajar incluso a Zamora y esperemos, esperemos que pueda conocerle en este poquito tiempo que voy a estar acá pero que pueda conocer un poco más de Catamayo. Bueno, Katy Egas hace unos, digamos cinco años, cuatro años, cinco años, hemos estado ya en lo que es además como artista, estamos también haciendo televisión como animadora y presentadora de programación, estuvimos en Canela TV con un programa, con el programa de cinco minutitos en la mañana y hace un año y medio más o menos ya estamos ahora en el canal RTU, haciendo un programa, hacíamos antes el programa Energía del Grand Show y ahora estamos con un nuevo proyecto que se llama Ego Deportes Más que sale de lunes a viernes a las ocho y media de la noche, así que les invito a todos ustedes a que lo vean, estamos de lunes a viernes en la programación de RTU. Además, pues hemos estado en diferentes realities, diferentes canales de televisión que nos han invitado pero hoy es algo muy importante y me siento contenta porque estoy en el programa de Ídolos de Gama TV y nos está yendo muy bien, hemos empezado con pie derecho, pues en nuestra primera presentación quedamos en primer lugar y esperemos que nos vaya bien, que tengamos un avance y el apoyo sobre todo de toda la gente ecuatoriana. Bueno, estos cinco años para Katy Egas ha sido muy difícil, como te lo dije al inicio, ha sido muy complicado iniciar porque, bueno, es un proyecto nuevo el de solistas, si bien es cierto Katy Egas la reconocían como la ex integrante o la cantante de Tierra Canela o la imagen de Tierra Canela, que es como siempre nos ha caracterizado la gente, como siempre nos ha visto en cada medio de comunicación que hemos visitado. Ah, tú eres la chica de Tierra Canela, o sea, siempre nos han identificado de esa manera. Pero ahora, pues ha sido un logro en estos cinco años que ya a Katy Egas la reconozcan con su nombre. Obviamente el recuerdo de Tierra Canela siempre va a estar ahí, siempre la gente la va a reconocer, como la intérprete de la carta, de mi joven profesor, de diosa de cumbia picoteando por ahí, de varios temas que grabé en Tierra Canela. Ahora como solista, pues se nos hizo muy difícil al inicio, muy complicado, pero gracias al talento y al apoyo de medios de comunicación, de gente, de amigos, de familia y de mi manager, pues hemos salido adelante. En estos cinco años ha sido de duro trabajo en lo que es la promoción del primer trabajo discográfico que se llama Me Enamoré de Ti, que ahora estamos ya desde el 2003, a finales del 2013, quedó con el segundo trabajo discográfico y nos está yendo muy bien. Ha tenido buena acogida el tema sobre todo Me Enamoré de Ti, que fue nuestro primer promocional hace cinco años, nos fue muy bien. Y ahora, pues el tema fuera de la segunda producción ha quedado por varias semanas en primer lugar, sobre todo en España, ha habido la acogida de la colonia ecuatoriana y eso nos ha llenado de satisfacción, de verdad, y estoy muy agradecida con la gente. Bueno, hemos estado trabajando bastante en lo que es la sierra ecuatoriana, hemos estado en Quito, hemos estado en Latacunga, Ambato, Río Amba, todo lo que es Chimborazo, todo lo que es Cotopaxi, estamos avanzando ya para lo que es la provincia de la Zoay también y hemos entrado muchísimo a lo que es el oriente, hemos estado también en varias ocasiones por Zamora, en algún momento también visité Loja y ahora, pues, estamos tratando de avanzar. Nos han llevado bastante a lo que es Galápagos también, hemos visitado por allá y el oriente ecuatoriano definitivamente lo he visitado en varias ocasiones. En estas próximas semanas, pues, no tengo la verdad la agenda aquí, eso maneja a mi manager, pero sé que estamos por el oriente nuevamente, estamos, el día de mañana voy a estar también en Zamora, allá en Palanda, y tengo, tengo varias, varias agendas y varias presentaciones que debemos, pues, presentar. Bueno, antes que nada, también me gustaría, pues, comentarles del apoyo de toda la gente para los ídolos, sobre todo, ¿no? Es muy importante, nosotros como ídolos estamos ayudando a los soñadores, a los nuevos talentos a que salgan adelante, porque es muy difícil. Y a mí me ha tocado un niño de Saquisilí, de la provincia de Cotopaxi, así que esperamos que sea el apoyo grande para Cevitas, para el Suquito y que nos mensajeen, sobre todo. También, Catiegas, estará próximamente por España, por Estados Unidos, ya estamos en conversaciones y esperemos que podamos estar por allá. Les voy a cantar un poquito de, no sé, del Me Enamoré, Mi Fue un Profesor, La Carta, o... Qué locura quererte, como te estoy queriendo, me parece mentira, pero no me arrepiento, tú me vuelves tan loca, y lo peor estoy consciente, he caído en tu trampa, como la más inocente. Y si quieren escuchar más de mis temas, pueden verlos en el YouTube, como video oficial, Catiegas, ahí tengo diferentes videos que pueden ver, o en la página web www.catiegas.com. Un saludo para toda mi linda gente de Catamayo, para toda la provincia de Loja, de verdad, muchísimas gracias por la aceptación, porque he recibido varios mensajes, varias llamadas de la provincia, y de verdad, les quiero muchísimo, gracias por este apoyo incondicional al talento ecuatoriano. Besos.